Atención conductor, los flujos de tránsito en el Sistema Vial Cuatro Caminos van a cambiar. Si vienes de Poniente a Oriente por el Boulevard Independencia, toma tus precauciones. Habilitamos un carril de contraflujo sobre la calzada Ávila Camacho hasta la Cuauhtémoc. Entra a www.sb4c.mx para conocer a detalle las rutas alternas. Ve con cuidado. Sistema Vial Cuatro Caminos. Fuerte. Coahuila es. ¡Gracias!